Los días cotidianos nos regalan miles de sucesos y señales. Cada uno de nosotros las recibe con el filtro del interés. Pero si cambiamos ese filtro, ¿no veríamos acaso la vida de otros colores? Sed bienvenidos. El humor es la única manera de hablar en serio de según qué cosas. Lo cual no es obstáculo para que te... E incluso que dar un día de estos para... Bueno, somos la pulquería y... Y este no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!